A las 9 y media de la mañana llegó a la sede el presidente de Oriente, luego se reunió con sus jugadores. Que se tenía que pagar el 50% del mes de agosto, que se tenía que pagar la mitad del premio de la Sudamericana. Después de una hora de reunión, Nacho García y Wilder Zavala le dieron la mala noticia. Ellos no han aceptado, ellos se mantienen en su posición de no volver a los entrenamientos. El acuerdo era que les paguen el 50% de agosto y el 50% de Copa Sudamericana. Como solo ofrecieron el sueldo, los jugadores no aceptaron y se volvieron a marchar sin entrenar.